Mi linda Guajira Sabroso y bendito y nadie nos ve Mi linda Guajira Me da su besito y nadie nos ve Y si no me olvida no la olvidaré Me da su besito y nadie nos ve Muy pronto tendremos un lindo bebé Me da su besito y nadie nos ve Creció la familia, ahora somos tres Me da su besito y nadie nos ve El viejo y la vieja y el lindo bebé Me da su besito y nadie nos ve Me da su besito y nadie nos ve Mi linda Guajira Me brinda café Me da su besito y nadie nos ve Me da su besito y nadie nos ve